¡Adiós! ¡Camp Direction! ¡Que se vayan preparando para nuestra primer semifinal! ¡Nionic Flita! ¡Vamos a la otra parte! ¡Razic Chef! ¡Vamos! ¡Razic Chef! Estoril, mandir, y danesina, dilaman Me talvite furtá ojáni, me talvite continuaman ¡Ale, te amo! ¡Como! ¡Viva el Barrio! ¡Segundo round! ¡Segundo round! ¡Viva el Barrio! 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 ¡Viva J-45! ¡Viva J-45! ¡Bien! ¡Su suavidad! ¡Su suavidad! ¡Suavecita el sol! ¡Viva el sol! ¡Su suavecita el sol! ¡Viva J-45! ¡Bien! 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 ¡Viva J-45! ¡Viva J-45! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Última entrada, última entrada! ¡Gracias a las marcas de la Fiat Escuela Humanos Company! ¡Esto es hoy Urbano 2016! ¡Aquí en Esclavada Municipal de Trabajo de Vaz! ¡Gracias! 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 ¡Tres!